¿Qué es la ley orgánica del trabajo de los trabajadores y las trabajadoras? Es por eso que este 6 de diciembre, como clase trabajadora con amor, con orgullo, con tesón, salgamos a la calle a buscar la victoria popular este 6 de diciembre, para así también garantizar como pueblo legislador que se promulgue desde la construcción colectiva popular la ley especial de los consejos socialistas de trabajadores y trabajadoras, porque aquí cada latido cuenta. Gracias por ver el video.